Se llama El Psicólogo. Más complejos, ciclos y fobias, no era fácil verte desnuda, pero yo infatigable indagaba en tu infancia y te recitaba autoayuda. Aquel día al final te mostraste tal cual, igual que un baúl que se abre, y al soltar tu sostén confesaste el desdén que sentías por tu madre. Ahora el tiempo ha pasado y ya en mi diván se recuestan otras pacientes, yo me tumbo a su lado y las horas se van, repasando nuestros expedientes. Si hace solo unos días caí por tu barrio, fue culpa de la burocracia, y allí en plena calle tú hacías terapia con otro, maldita la gracia. El secreto sagrado que el médico jura, acaso no incumbe al paciente, digo yo que debiera, y el verte a su lado me ofende hipocráticamente. Y si a ese animal te le muestras tal cual, sin miedo, ni bragas, ni angustia, pues es gracias a mí y a lo que conseguí faenando en mi consulta. Y aunque el tiempo ha pasado y ya en mi colchón se recuestan otras mujeres, él se tumba a tu lado y sin más dilación os lanzáis a explorar mil placeres. Y aunque sigo mi senda y ya por mi piel se dibujan otras caricias, que los logros de un mendao y los goces con él, es el colmo de las injusticias. Pero el tiempo ha pasado y si en mi diván se recuestan otras pacientes, que él se tumbe a tu lado es al fin natural y al diablo nuestros expedientes. ¡Gracias!